Que anden allí y no quieren que los rusin, y el animal que los vaya a comer, luego se da cuenta que huele a un animal que no es el mismo, ya no come zacate. Entonces, si puedes mañana, ya sea en la mañana o en la tarde, puedes mandar la llave con el chofer que vaya para abajo para que le dices que lo entrega aquí con Fer y yo no sé a qué hora puedo yo llegar mañana. Yo le pregunto si tú lo mandas en la mañana y ya el chofer lo puede entregar aquí, yo lo puedo recibir para que yo cuando yo subo para arriba, ya tengo la llave para guardar el zacate adentro. Sí, eso porque me acordaba yo siempre que digo parece que hay algo, pero al momento que yo salí, no me acuerdo y dije, pero qué cosa, será otra cosa y parece que algo me hace falta y me acuerdo que necesitaba yo otra cosa, pero como era muy rápido y ya ves que apenas me dio tiempo nada más bañarme y echarme un taco, ya no me dio tiempo más. Entonces, después, cuando me acordé que yo te iba a decir que me damos la llave para que yo pueda guardar el zacate adentro ya de que yo lo amarre. Y ya en caso, mira, mira, no, pero este, todo debemos de ver que si no puedes mandarlo en la mañana, lo puedes mandar por la tarde, ya puedes ver que esperes, si los chivos sueltas o si los sueltas en la mañana, lo puedes amarar al mediodía y ya esperes hasta que sigues la camioneta, hasta que sigues la llave y le digas al chofer que lo traiga aquí, ya lo voy a decir mañana, sábado, ¿no? Y entonces, ella, pues, se va a ir creo que al servicio por esa causa o por esa, por ese, este, yo tengo que estar pendiente aquí cuando ya sé la hora que sube, por la tarde yo voy a esperar aquí la hora que va para que yo lo voy a recibir. Porque, como es sábado, ella, pues, se va a ir a, ¿eh? Sí, no, por eso, digo, ella se va a ir al, al, al... Andan los perros y los perros, este, No, el deshuste. Pero... No, tú me mandas así como estaba y yo sé cuál es la llave de la cocina, para que no le estés sacando uno u otro, tú me mandas la llave de la cocina, o sea, me mandas lo hacíamos así como estaba, para que yo pueda abrir, porque yo sé dónde lo voy a guardar, para que ya esté seguro y ya no tienes por qué ir a meter el zacata ahí adentro cuando llegue, porque qué tal si tú te vienes de la tarde y pues ya ves la hora, yo hoy cuando me vine, mira, a las seis de la tarde, o seis y cuarto, para que vienes llegando, ya no tenía tiempo para que yo voy a andar de un lado, fui a buscar a María, y nada más le encontré a su mujer ahí, dice que va a llegar en unos 20 minutos o media hora, dice, viene usted mejor ahorita, le dije no, le dije pues yo voy a ver si puedo venir ahorita, vengo y si no pues vengo mañana por la tarde, porque pues no puedo decir que yo voy a venir luego, y eso te puede pasar, yo no sé si tú te vienes mañana por la tarde, llegando aquí llega el carro en la tarde y pasear, viene para arriba, entonces mejor, lo puedes mandar por la mañana, para que yo este, yo pueda, si lo manzco a la mañana, entonces ver, puede recibirla ya cuando yo llego, a lo mejor puede llegar un poquito antes, pues entonces yo lo voy a preguntar si ya lo recibió, me lo va a traer para que yo voy a ir a ver allí. No, porque no quiero pedir favor a la gente, tenemos lugar donde poner, y quiero que de una vez te guarde, pues yo de una vez, porque yo dije a lo mejor, a lo mejor mañana la tarde una vez nos voy a juntar, y ya pasó ya temprano, si es que calma el viento, pues, si es que, pero, pero tiene su momento, y a lo mejor es que tal si calma, entonces ya también yo, pero a veces, una vez amarrarlo, para que no vea otros días nomás a eso. Pues ahí ves mañana, a ver si puedes mandarlo para que, de que da tiempo, da tiempo, da tiempo nomás, la cosa es que tú, este, debes de ver, esperar la hora que suba la camioneta, si lo quieres mandar en la mañana, o lo quieres mandar en la tarde. Bueno, sale pues entonces, este, para este marqués, y, aquí, pues, aquí estoy con Noé, porque él ya llegó ya. Él se va a ir mañana por la tarde, y ya está esta nieta ahí, para que va a preparar la comida, porque, pues va a ir a ir a ir por la tarde mañana. Ajá. Sale pues entonces, así quedamos. ¿Sí? Gracias.